Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! La que tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la inflamación de los riñones. Sí, a veces están muy inflamados, causan mucha molestia. Vamos a resolverlo. Muchas personas duran mucho tiempo así. Es importante cuidarlos, debido a que los riñones son órganos fundamentales en el proceso tanto de desintoxicación como depuración de nuestro organismo. Bien, se encargan de la eliminación de aquellas toxinas, de aquellos desechos que nuestro cuerpo no necesita. Esto es, a través de la orina. De hecho, pues, se convierten en uno de los principales filtros de nuestra sangre. Reteniendo aquello que nuestro organismo sí puede utilizar. Algunas cosas sí. Aquello que no es. Eso es importante, ¿no? Determinar. Que retiene a lo que nos sirve y, desde luego, que elimina aquello que no se va a ocupar. Otras importantes funciones de los riñones, por eso hay que cuidarlos, ¿eh? Es una función muy destacada. Se encarga de regular, no solo la tensión arterial. Sino también regula el adecuado equilibrio hidrosalino. O sea, cuida que estén en sus niveles el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Minerales, ¿no? Muy importantes. Por otra parte, también, asimismo, estimula la producción de glóbulos rojos en la sangre. Ya vimos, ¿no? Qué importante es que los riñones estén en buenas circunstancias, en buenas condiciones, que estén sanos. Recordemos, regula la presión arterial. Estamos más de dos riñones, pues la presión arterial está fuera de control. También, regula el adecuado equilibrio hidrosalino. O sea, la presencia de los minerales en su justa dimensión, en su justa cantidad. Sodio, potasio, calcio y magnesio. Y también, estimula la producción de glóbulos rojos en la sangre. Bueno, está bien repasarlo, ¿no? Entonces, inflamación, ahora vamos al punto. La inflamación de los riñones puede sobrevenir de manera espontánea, ¿no? De pronto se hace notar y ya estamos cruzando con una inflamación. Claro, en algunas otras ocasiones. Esto es la mayor parte de las veces. Se debe a una violencia exterior. Tal es como golpes. Caídas también. Heridas. Conmociones. Ahora también puede ser producida la inflamación de los riñones. Por el abuso de las bebidas alcohólicas. La alimentación incorrecta también tiene mucho que ver. También el clima. También, claro, afecta. Cuando se hace húmedo. Cambios dulces de temperatura, pues también se inflaman. Cosa curiosa, ¿no? A veces no consideramos esta situación. Cuando nos descubrimos, estamos sudando. Estamos haciendo ejercicio. Vamos en el coche, nos suda la espalda. Bajamos de pronto, nos descubrimos. O la persona está en la cocina o planchando algo. Y sale el aire. Se enfría. Estaba sudando. Su cuerpo estaba caliente, ¿no? Y de pronto sufrió el enfriamiento. De los riñones que se inflaman. Ahora, pues, ¿cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a percibir que se avecina ya una inflamación de los riñones? Puede ser por un calor frío. ¿Verdad? Lo que estamos nosotros diciendo pues es de que avisa, ¿no? Como que anticipa su llegada. El calo frío, pues, es una indisposición del cuerpo en el que se siente algún frío repentino. Como que comienza una hipotermia. y también, pues, nos percibimos de que hay contracciones musculares. Esto puede preceder a la fiebre. Entonces, pues, sería bueno ya en ese momento empezar a atender el enfriamiento que se está ya presentando. Bueno, después del calo frío, enseguida se manifiestan los riñones. Puede ser en uno. Uno de los lados. O puede ser los dos lados. Se presentan los síntomas, las señales, los avisos. Hay un dolor vivo, agudo, profundo. Este dolor se puede propagar a la vejiga, a las ingles, al escroto incluso. A veces hasta el muslo. Y este tipo de dolor va a aumentar por la presión en la región lumbar. O sea, la parte baja de la espalda. Por ejemplo, cuando tenemos tos. Incluso cuando la persona ríe fuerte, ¿no? O bien cuando va al sanitario, ¿no? Y hace esfuerzos. Entonces le duelen bastante los riñones porque están muy inflamados. Como en la orina, también hay que estar al pendiente de cómo sale la orina. Es poco copiosa. Pero generalmente rojiza. Y tienen digamos depósitos mucosos o purulentos. O sea, decimos, la orina está rebotada. Tiene como una natilla, como una espuma exagerada. Es pestilente, sucia. Bueno, al mismo tiempo pues ya podemos nosotros estar padeciendo fiebre. Que puede ser más o menos fuerte, ¿no? Esto es en relación con el padecimiento que tan intenso esté. Ahora, al mismo tiempo se van a observar algunos desarreglos digestivos. Las funciones digestivas pues también se trastocan. Por ejemplo, puedo percibir amargor de boca. Mi lengua por el asiento la percibo pastosa. Náusea. Mi vientre se me pone duro. O sea, hay dureza de vientre. Bien, veamos más. nefritis aguda es cuando la inflamación de uno o ambos riñones generalmente es causada por alguna infección. Aquí hay que agregar plantas antisépticas porque hay parte muchas de las veces. Si no es un golpe, una caída, una lesión, un impacto, pues tenemos que estar atentos a que no sea una infección porque si afecta al funcionamiento a su capacidad depurativa de nuestros riñones y pues ya no va a expulsar residuos entonces eso sí que es un problema y esa función de filtrar la sangre también no se va a llevar a cabo entonces nos podemos quedar sin depurar o quedamos intoxicados. también hay nefritis lúpica así se le llama nefritis lúpica por lupus ese tipo de inflamación está causada por ese padecimiento que se denomina lupus eritematoso sistémico si el nombre completo lupus eritematoso sistémico pues es una enfermedad autoinmune ahí notamos que el sistema inmune en lugar de proteger al cuerpo de posibles infecciones o de algunos agentes externos más bien puede dañarlo decimos ataque erróneamente al tejido sano ese es el lupus claro puede afectar el lupus diferentes partes de los riñones entonces pues el cuadro se presenta como síndrome nefrótico generalmente pues bajas proteínas en sangre proteína en la orina colesterol alto y también la inflamación que estamos diciendo que es severa aquí habrá que agregar plantas para modular el sistema inmune generalmente pues vamos ahora a lo que es este pironefritis en este caso la inflamación renal está ocasionada por un tipo de infección que se va a originar en el tracto urinario y que posteriormente sube llega a los riñones perjudica el buen funcionamiento el buen desempeño de los riñones ahora sí generalmente el principal desencadenante de esta infección es el ascenso de microorganismos provenientes de la flora fecal a través de los uretres los uretres son los conductos que permiten que los riñones y la vejiga estén comunicados bueno entre estos microorganismos responsables de la infección podemos encontrar la escherichia coli proteus bueno la escherichia coli la más frecuente la más al pendiente entonces necesitamos atendernos en cuanto tengamos los primeros avisos los primeros síntomas para que no después se complique sobre todo cuando se tienen patologías significativas o sea otros padecimientos como la diabetes a veces la persona ya puede tener alguna insuficiencia renal entonces pueden aparecer complicaciones de mayor gravedad pues como puede ser una septis que es la respuesta inflamatoria que tiene el cuerpo ante el padecimiento de una infección grave también es importante la mención de que puede haber nefritis atlética este tipo de inflamación aparece en consecuencia pues a que la gente realiza un ejercicio físico extenuante entonces es posible que se provoque un cuadro sintomático en el que se observe proteinuria o sea niveles superiores de proteína en la orina puede haber presencia de sangre en la orina o puede haber silicios en la orina o sea minerales otras posibles causas de inflamación renal o nefritis es el consumo de ciertos medicamentos especialmente el abuso de algunos analgésicos y cosa curiosa anti anti inflamatorios a que la gente pues esté tomando alcohol ¿no? decimos ingesta excesiva o continua de alcohol y bueno hay que tener cuidado si ya hay otras enfermedades incluso puede haber piedras o cálculos en el riñón algunos tipos de neoplasias bueno ¿qué? ¿qué puede ser? bueno estar pendiente de que no se vayan acumulando los padecimientos porque entonces aunque esto puede resolverse en poco tiempo ya cuando se complica es cuando hay otro tipo de padecimientos que están conviviendo se agrava la salud del paciente con más prontitud bien pues aquí vamos a elaborar nuestra estrategia ¿no? si hay como motivo una nefritis aguda una inflamación de los riñones la presencia de algunos gérmenes pues si necesitamos este tipo de acción terapéutica claro debemos tonificar los riñones porque ya perdieron fuerza entonces si tónicos renales si tenemos esta propiedad de algunas plantas hay que agregarla ya pusimos la antiséptica antiflogística quiere decir que combate la inflamación también hay que agregarla vulneraria pues si combate heridas lesiones golpes y demás hay que agregarla también a nuestra formulación antitérmica bueno para que se mentire bien el cuerpo y no se eleve mucho la temperatura se mantenga pues lo más bajo posible ¿no? pero sin desactivarla porque entonces ya nos está ayudando la elevación de la temperatura para ser inhóspito nuestro cuerpo para el germe y tiene que ser inhóspito para que no se acantone ¿no? no se establezca lo que eso significa que tendríamos una infección bien pues eso es realmente lo que tenemos que hacer el día de hoy para desinflamar los riñones porque ya vimos que hay dolor hay molestia hay infección y bueno eso siempre nos mortifica nos preocupa que hay reinfección más bien muchas de las veces apenas me atendí apenas resolví y otra vez ¿no? el germen se hizo más resistente se hizo más fuerte y nuevamente me está causando molestia causando infección bueno pues vamos a utilizar plantas que sean efectivas y certeras para resolver de una buena vez vamos al corte regresamos bien continuamos entonces tenemos una inflamación de los riñones orinamos con dificultad a pausas a gotas a retazos con ardor con quemazón bueno hay que atenderlos utilizamos algunas plantas que nos reúnen la mayor cantidad de acciones terapéuticas como la guapilla es excelente incluso para una inflamación donde se sospecha que puede presentarse una neoplasia una tumuración o una inflamación con tumefacción utilizamos entonces esta planta tan estupenda que es buena contra las enfermedades de las vías urinarias tiene gran fama de limpiar los riñones incluso la vejiga también la desinflama la uretra todas las inflamaciones de los riñones así mismo se puede utilizar para las personas diabéticas le refresca bien sus riñones entonces trata afecciones del aparato urinario con certeza para eso la utilizamos también es diurética a veces hay dificultad urinaria necesitamos reactivar la función renal tonificar tonificar y reactivar son propiedades que tiene esta planta guapilla así mismo pues aparte de desinflamar que es lo que buscamos pues también va a depurar porque es lo que pasa que nuestro organismo pues no está depurando algún fármaco algún material tóxico que bueno no está en la alimentación o en el entorno entonces necesitamos sacar de nuestro cuerpo porque los riñones no habían podido porque estaban afectados ya estaban presentando falta de actividad o una inactividad quizá ocasional pero hay que resolverla al mismo tiempo que estamos tomando esta planta estamos nosotros depurando nuestro organismo refrescando lavando nuestros riñones entonces para darle mantenimiento es una planta estupenda porque también se inflama la vejiga también se inflama la uretra entonces también hay que utilizar esta planta porque está muy bien el ancho definitivamente tiene muchos testimoniales incluso para personas que tienen dificultad incluso falta de libido también da muy buen resultado porque nuevamente potencializa las energías perdidas o sea la persona en general se tonifica no solamente va a tonificar los riñones o el aparato renal sino también su aparato reproductor también se ve beneficiado porque se nutre se fortalece se recupera y entonces es muy importante utilizarlo cuando la persona también ya tiene dificultad para mantener una erección lo que llamamos impotencia la ayuda en el caso de las mujeres que se presenta luego la falta de libido pues también ayuda bastante que a veces es un cansancio extremo ocasionado porque los riñones pues no están trabajando oportunamente el cuerpo está muy intoxicado y vienen las molestias viene la apatía el dolor de cabeza el mal humor el enojo pero una vez que se reactiva todo y que nos depuramos del organismo y que limpiamos los escombros decimos pues la persona nuevamente se siente ligera se siente fresca se siente motivada y bueno todo retorna a la regularidad tal y como queremos se ha investigado bastante acerca de esta planta nos ayuda quiere tonificar todos los órganos son tonificados incluso tiene mucha fama para atender el sistema respiratorio ya ven que las plantas diferentes cualidades merced a sus compuestos que son muchos cada planta es un laboratorio lo decimos continuamente entonces la gente que tiene tos que tiene problemas con las vías respiratorias es lo mismo hay un enfriamiento a veces en los pulmones en los riñones toda la espalda incluso en el vientre las mujercitas pues se nota porque hay mucha mucosidad que se desprende y provoca flujos o provoca eso es en los parato reproductor ¿verdad? produce flujos en los riñones también las mucosas están segregando mucosidad por el enfriamiento y también se torna infeccioso porque muchas de las veces es lo que el germen busca para acantonarse para desde ahí partir a infectar o en los pulmones también los bronquios ¿no? mucha flema mucha mucosidad la persona lo percibe en las mañanas cuando se levanta ¿no? mucha flema por la garganta por la nariz bueno está espectorando una mucosidad pegajosa que le cuesta trabajo desprender bueno eso es por el enfriamiento es que no hay infección pues hay enfriamiento y si no no importa ataca bien el enfriamiento pero ataca bien cuando hay gérmenes y permite fluidez o sea fluidifica pues las flemas para que puedan desprenderse para que no se esté ahí entorpeciendo la respiración cuando hacen los pulmones cuando hacen los riñones pues también alarma ¿no? que hay ocurriendo en la nariz evitar que haya mucosidad claro se genera porque es la función de las mucosas pero debe ser ocasionado debe ser permanente gente que ya tiene tiempo así entonces vamos a utilizar la vapilla para sacar toda la flema del cuerpo para no tener ese carácter flemoso que así le llamamos que es muy presto para que haya infecciones entonces vamos a utilizar la guapilla para resolver bastante bien problemas renales problemas pectorales y de otra índole porque tiene más propiedades está con nosotros y nos va a platicar de más propiedades que tiene esta planta la guapilla adelante te escuchamos claro que sí Rodrigo y con muchísimo gusto porque la guapilla es una planta llamativa es una planta muy hermosa parecida a una palma pero pequeña y a nivel del suelo llama mucho la atención y se prepara agua fresca de guapilla una agua muy sabrosa se consume con el propósito de limpiar el riñón también de aliviar la resaca porque es una planta que depura que limpia que nutre que aporta mucho mineral y se acostumbra en zonas de mucho calor bebida tradicional en el estado de Tamaulipas se consume mucho en San Luis Potosí al norte de Veracruz en la zona huasteca y sus propiedades medicinales favorecen notablemente a la próstata cuando es necesario desinflamar regenerar evitar la atrofia el desgaste que ese órgano se endurezca y ya no funcione como debe de funcionar bueno es común que se prepara ese cocimiento de guapilla cuando comienza la molesta micción nocturna se tiene que levantar varias veces por la noche para ir a orinar la persona pierde el sueño duerme mal no descansa y con eso aparecen muchos otros padecimientos muchas otras enfermedades a razón de tener una inflamación prostática algo que podríamos resolver muy fácilmente utilizando guapilla y sabemos perfectamente que es un problema prostático porque aparece ese esfuerzo para orinar esa dificultad le cuesta mucho trabajo al orinar el chorro urinario es muy pobre muy delgado o puede estar orinando por goteo verdad a gotitas y se queda aún así con la sensación de querer ir al baño nuevamente la persona tiene que regresar al sanitario y en ocasiones se da cuenta que ya hay una leve incontinencia urinaria así una gota de orina que mancha la ropa interior entonces vamos a utilizar la guapilla para atender estos síntomas la causa que es la próstata y vamos a atenderla de manera ya resolutiva para que esa próstata logre desinflamarse por completo y no haya la penosa necesidad de utilizar alguna sonda algún procedimiento que son muy molestos muy dolorosos muy penosos vamos a utilizar la guapilla porque también tiene una propiedad antitumoral no solamente desinflama la próstata previene su crecimiento también evita esa llamada hiperplasia prostática que es el crecimiento de la próstata donde ya vemos que va tapando el chorro urinario y se ha utilizado en pacientes además con cáncer de próstata donde ya esa tumoración ya tiene malignidad ella es cáncer con gran beneficio es una planta antitumoral muy buena y como antitumoral trabaja tanto en la próstata como en otros órganos en el hígado en los pulmones con asombrosos resultados porque la guapilla beneficia también al hígado eliminando el hígado graso el hígado inflamado el hígado resentido por el consumo de alcohol en exceso de fármacos en exceso de químicos en exceso bueno en los pulmones ejerce un efecto tónico fortalece aumenta la resistencia y es un antibiótico natural que podemos utilizar con certeza cuando se presentan infecciones de gravedad infecciones por bacterias en el sistema respiratorio un ejemplo claro es la tuberculosis que en muchas ocasiones la recuperación de esta enfermedad lleva un año un año y medio demasiado tiempo para recuperarse y con el riesgo de que esa bacteria se haga resistente a los fármacos pero si agregamos nosotros guapilla al tratamiento como un coadyuvante natural la historia es completamente diferente la mejoría llega de manera pronta se reducen muchísimo las secuelas de la enfermedad las lesiones crónicas esa tos persistente o esa falta de oxigenación o que la persona ya no puede subir una escalera caminar pues distancias largas porque comienza la agitación comienza el sentir un desmayo un desguance un cansancio bueno hay que utilizar guapilla si usted tiene esa problemática ya el esfuerzo físico lo agobia demasiado no puede hacer actividades que antes hacía con mucha facilidad como salir a caminar y bueno la guapilla es una planta desinflamante también por excelencia si en los pulmones en los riñones también en el tubo digestivo gastritis colitis este tipo de plantas como la guapilla se utiliza muchísimo para cuando la persona tiene ese estreñimiento esa inflamación del intestino abundante gas intestinal siempre hay una molestia en el abdomen porque si se siente muy inflamado muy hinchado siente que va a reventar hay que desinflamar mejorar mucho la digestión aportar enzimas favorecer mucho a la digestión para que sea rápida para que cumpla su objetivo de limpiar de depurar de deshacerse de lo que ya no necesitamos vamos a utilizar para ello la guapilla Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de la utilidad la bondad que tiene la guapilla para atender algunos padecimientos tal es como los riñones cuando están muy inflamados cuando están infectados hay mucho dolor así es Rodrigo cuando hay mucha molestia mucho dolor mucha urgencia para ir a orinar esa persona siente un martirio porque eso de estar descendiendo del transporte público para buscar un sanitario eso de estar trabajando y tener que interrumpir la actividad para ir al baño bueno incluso los compañeros se molestan mucho porque piensan que es una excusa para que uno pues les deje el trabajo a ellos pero no sufrir de las vías urinarias realmente es un martirio es algo que pues no se le desea a nadie pero también es algo que es fácil de atender lo podemos atender con mucha facilidad lo podemos atender de manera eficiente utilizando la guapilla regresamos contigo Rodrigo bien no se le olvide proporcionar un correo electrónico si usted necesita alguna fórmula pues nos es más fácil enviarla a ese correo electrónico que usted nos indique nuestra fórmula diaria la colocamos directamente a nuestra página para que usted ahí encuentre la fórmula que requiere la fórmula del día se va usted encontrar con otras más para que pues rápidamente usted entonces pues puede usted enviar su fórmula a la persona que requiera pues una que no tenga bueno nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en Ixtapalapa en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informe 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado no se le olvide que contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted nos llame no puede salir de casa no se preocupe llámenos por teléfono a la línea de ayuda herbolaria pues por esta vía le atendemos y si requiere puede enviársele el producto directamente hasta las puertas de su hogar sin costo adicional sin pagar flete sin pagar envío marcando el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana 6 de la tarde de lunes a sábado bien tiene de reciente apertura en 5 de febrero ciudad de méxico centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Tlalnepantla centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla calle Saguatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla centro a media cuadra de mercado filiberto gómez entre río lerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega de ahorrara el número telefónico anotamos 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cuautitlán tienda autorizada marion escobedo número 209 colonia el huerto espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anotamos el número telefónico para informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 bien ya tenemos los números telefónicos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra formulación bueno es para fortalecer bien nuestros riñones tonificarnos que no haya dolor no haya molestia no haya incomodidad es muy bueno utilizar este tratamiento que voy a indicar que voy a elaborar la fórmula específicamente cuando hay dolor vivo agudo profundo que se propaga o sea que irradia hacia vejiga ingles escroto la región lumbar si verdad la región lumbar pues aumenta la presión pues incluso los movimientos como la toro la risa y los esfuerzos para hacer las necesidades pues nos duele bastante la parte baja de la espalda la región lumbar las olinas pues son poco copiosas son rojizas por lo común tienen depósitos mucosos o purulentos la persona pues tiene fiebre más o menos fuerte incluso tiene desarreglo en la función digestiva por ejemplo amargor de boca lengua pastosa náuseas dureza de vientre bien vamos a elaborar nuestra fórmula lleva lo siguiente bueno anotamos lleva bechú guapilla clanchichinole doradilla castaña al bravo verbena nuevamente pechú guapilla clanchichinole doradilla castaña al bravo verbena bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma cómodo de uso se pueden aplicar compresas verdad que es embebear moja absorbente una y se coloca en alea renal puede ponerse tibio o bien puede ponerse frío y también en el abdomen y también en la frente verdad compresas para desinflamar más rápido nuestros riñones bien ahora los los suplementos o cápsulas ajo con alanina prímula pasto de trigo fosfatidil colina menciono de nuevo ajo con alanina prímula pasto de trigo fosfatidil colina bien una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento el suplemento adicional verdad para coayuvar con la formulación o se puede tomar solo para fortalecer bien el área renal o bien el sistema inmune el elixir con arándano rojo elixir con arándano rojo clave 18-20 recuerde clave 18-20 hay que tomar un vasito dosificador en la mañana y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día vasito dosificador en la mañana levantarse y vasito dosificador antes de acostarse diariamente esa es la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio al bodega a las personas que nos llaman vía telefónica así es que iniciamos bueno con quien hablo si bueno buenos días doctor mi nombre es Mendoza y tengo 43 años si peso 62 kilos si mido 165 mire yo tengo una enfermedad autoinmune que aún no encuentran cuál es pero que se ve reflejada con uveitis y una edema macular en ambos ojos estoy tomando inmunosopresores y corticoides pero que me están provocando retención de líquidos hinchazón en el rostro tengo dolor de rodillas mala circulación también noto un leve sangrado cuando evacúo me canso de estar mucho tiempo parada tengo inflamación y vacío en el estómago y bueno además de eso tengo también un periodo muy irregular que puede ser que en 6 meses no esté reglando y luego ahorita por ejemplo llevo como más de 20 días reglando también tengo presento como manchitas marrón en el rostro bueno son pocas pero tengo y pello y bueno la migraña que siempre he padecido entonces pues si quisiera una fórmula algo que me pudiera ayudar a todo esto bueno está bien de acuerdo ¿no está diagnosticada aún la enfermedad autoinmune? sí esa todavía no me la no me la diagnostican no no entro en un perfil pero si hay inflamación presento inflamación en los ojos en los ojos ¿no? ajá eso es una VI también tiene sangrado al evacuar ajá cuando evacúo hay sangrado también pero es muy leve o sea es a la hora en que pues me limpio es donde noto el sangrado sí ah bien eso nos oriente ajá de acuerdo vamos a hacer tu fórmula para que te recuperes con prontitud ay doctor muchas gracias con gusto encantado bueno hagamos la fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos malvarrubia azafrán vamos a utilizar azares flor alcasil alcasil acasóchil también necesitamos otra más noritén ya tenemos toda la fórmula bueno entonces vamos a mencionarla otra vez malvarrubia azafrán raíz azares flor alcasil acasóchil si menciono de nuevo acasóchil noritén mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien ahora suplementos anotamos lo siguiente anotamos iscate arándano azul gurma luteína pues lo siguiente arándano azul ah pero antes iscate iscate arándano azul ahora sí gurma luteína de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? bueno sí adelante te escucho ¿con quién hablo? ay doctor mondragón Dios lo bendiga qué amable gracias ¿con quién hablo? habla el señor José Alejandro Reina Navarro para servirle gracias pues lo felicito por su atención qué amable maravillosa qué gentil estamos a tus órdenes me puede ayudar dar una fórmula excelente para porque pues ya me atendió hace un par de meses más o menos sí señorita pero ahora de cuenta que no me hizo nada del tratamiento y este resulta que tengo pues una anemia muy fuerte me da mucho canso tienes anemia ¿qué más? ¿vale? veme diciendo cuáles son tus síntomas y signos anemia debilidad ¿qué más? diarrea hasta cinco veces al día voy al baño sí es un sueño la ropa interior orina es muy oscura de color bien de abeja me da mucho sueño todo el día especialmente después de ingerir los alimentos sí la cara es pálida con amarillo verdoso, tengo petequias, pérdida de masa muscular exagerada, mis pies están inflamados, con las pantorrillas también, sobre todo el pie izquierdo y la pantorrilla izquierda, con resequedad en la piel, me da, tengo mucho miedo, baja autoestima, miedo al dinero, a progresar, tengo grubas por pH que a veces me sangran y me dan comezón, en el cuello tengo una y en la cara tengo varias, tengo mala absorción intestinal, mi piel es delicada y se seca, con un envejecimiento pues que soy así prematuro, eso básicamente es lo que me está mandando el doctor Mondragón, sí, ¿qué edad tienes? Mi edad es 65 años cumplidos para ser huiles, ¿cuánto pesas? Mi peso es este, como le decía yo a la señorita 52 kilos y mi estatura 1.63. Bueno, no te martifiques, hoy ya te hago tu fórmula, no te preocupes, pero lo más mínimo, vamos a mejorar la absorción para que ya los nutrientes se te queden, entonces, buscamos las plantas, utilizamos San Nicolás del Monte, correcto, cedrón, raíz de lima dulce, cordobán, calamondín, bien menciono de nuevo, San Nicolás del Monte, chicalote, chicalote, cedrón, raíz de lima dulce, cordobán, calamondín, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarla como agua de uso, bueno, continuamos entonces, ahora utilizamos, bien, no se preocupen ahorita, damos ya la fórmula, bien, ahora si, utilizamos yúmel, utilizamos también, acerola con vitamina C, malanga con manganeso, GLA con damiana, nuevamente, yúmel, acerola con vitamina C, malanga con manganeso, GLA con damiana, o sea, GLA con damiana, una de cada una se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, habla con María Socorro, buenos días, habla con María Socorro Álvaro Núñez, sí, sí, adelante, te escucho, tengo 1.49 de estatura, y como 40 kilos, he bajado mucho de peso, ¿sí, edad? Este, mandé, ¿qué edad tienes? 66 años, ahora sí, dime, ¿qué tienes? Tengo gastritis crónica, hernia diatal y reflujo, pero ahorita he estado haciendo bien del baño, o sea, del 2 y del 1, pero tengo como 2 días que he hecho como plumita, pero la lengua, es un poquito más oscurito, la lengua la tengo escaldada, y babeo mucho, bueno, sí, no te preocupes. Bocadadas de saliva, espumosa, orina con espuma, me caí y me pegué por todos lados, y me duele todo mi cuerpo, anoche no pude dormir, en toda la noche, ya tiene dos noches, me volteo de un lado para otro. Ya no te preocupes, para que nos dé tiempo, te hago tu fórmula, mira, es lo siguiente, anotamos, utilizamos, jurema, arandó, romero, hierba del ángel, cardo rojo, alcarabea, menciono otra vez, jurema, arandó, romero, hierba del ángel, cardo rojo, alcarabea, reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Ahora suplementos, utilizamos, chicalote, levadura de cerveza, calcio de coral, espirulina, menciono de nuevo, chicalote, levadura de cerveza, calcio de coral, espirulina. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, y pues siempre, muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Waldo Emerson. Muchos ojos pasan por el prado, pero pocos ven las flores en él. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 ¡Gracias!